El exceso de alcohol se convirtió en el factor de inseguridad de Nochebuena. Algunos de los que bebieron de más decidieron arreglar diferencias en la calle y a golpes. Registramos 26 personas lesionadas en estas líneas. Aunque la estadística fue menor a la de la Navidad del año anterior, preocupa a las autoridades los altos niveles de intolerancia que dejaron varios homicidios. Estamos hablando de 25 homicidios. Medellín, Cali y Bogotá registraron una disminución en el número de muertes, aunque no de riñas. 962 requerimientos por riña. El tema de los homicidios, pues fueron apenas 4 homicidios que presentaron en la ciudad. Los planes de la policía de tránsito pusieron en evidencia a varios conductores en estado de licoramiento. 4.990 comparentos, dentro de los cuales sobresalen por embriaguez 1.050. La policía anunció que fortalecerá sus controles para las festividades que restan. El balance de la noche buena en Cali es preocupante. Fue la ciudad donde se presentaron más riñas, cerca de 1.200 casos. Autoridades hacen un llamado, pues anoche quedaron disminuidas las existencias de los bancos de sangre. La intolerancia empañó la noche buena en Cali. Me dieron con un pico de botella. No, un pedacil de una primera. El exceso de licor disparó el número de riñas. 1.198 casos pusieron en aprietos a la policía. La gente es bastante violenta aquí en Cali y por eso es importante que hagamos una campaña para que logremos que lo que queda del año en la temporada decembrina podamos calmar los ánimos. La sala de urgencias del Hospital Universitario del Valle entró en crisis y fue necesario adoptar un plan de contingencia para atender 42 pacientes, la mayoría con heridas de bala y arma blanca. Estamos en plan de contingencia en este momento, estamos reuniendo personal adicional para poder brindar toda la atención a este tipo de personas que siguen llegando. La falta de sangre aumenta la emergencia. Las personas que puedan donar todas y especialmente la O negativa se requiere porque apenas iniciamos feria. Cuatro personas fallecieron violentamente y diez más fueron capturadas por lesiones personales. Las autoridades hicieron un llamado a la tolerancia y prudencia para que la feria se viva en paz. Esta mañana hubo intensa actividad en las unidades permanentes judiciales de Bogotá. A esos lugares fueron conducidos en la madrugada más de mil cien detenidos en medio de riñas y escándalos en la vía pública. La noche buena se convirtió en mañana amarga para los familiares de más de mil cien personas que fueron conducidas a las unidades permanentes de justicia UPJ en Bogotá. La fila de vehículos de la policía repletos de personas en estado de embriaguez daba la vuelta en la calle 13 con carrera 32. Policías y conducidos pasaron la noche recorriendo la ciudad en estos camiones y camionetas. Hoy los más afectados por los excesos en la noche de Navidad pasarán el día esperando a que alguien venga a recorrerlos. Tengo ahí un listado de las personas que tienen adentro. Según las autoridades deberán permanecer recluidos hasta que su estado de salud y anímico vuelva a la normalidad. Mientras tanto, afuera la familia guarda. A los papás y a los familiares, a los amigos que estamos aquí afuera, nadie nos puede dar una información de si las personas sí están adentro o no están. Participar en riñas, embriaguez en vía pública y no portar documentos son los motivos por los cuales estas personas pasarán la Pascua en un calabozo.